Te quiero ver, no te olvides, la última vez, me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito, me siento solo, solo, tú me cuido de todo, cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Ahora te necesito, solo, solo, tú me cuido de todo, cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me hice trago de tu cuerpo, y de tu movimiento, no olvides ese momento, cuando te hice mujer Recuerda en el hotel, cuando yo probé tu piel, de un viaje te llevé, por el pelo te jale, que en mi cama te mate, te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba, ella me bajaba, quédate tan mala, en mi piel, en mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me bajaba, quédate tan mala, en mi piel, en mi piel Yo me siento solo, solo, que me cuido de todo, cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Yo me siento solo, solo, que me cuido de todo, cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Porque no me dijiste nada, y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió, eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te cumplí, no se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos, que, en la oportunidad Dejemos el orgullo, tú sabes que yo soy el odio, tú sabes que yo soy el odio Cuando te lo invito, te escuchamos con mi cara Y solo nosotros sabemos lo que pasa el día Y cuando bailaba, ella me bajaba, quédate tan mala, en mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me bajaba, quédate tan mala, en mi piel, en mi piel Me siento solo, solo, que me cuido de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre No me nace, no me nace No me nace No me nace No me nace No me nace